Ya, vamos. ¿Cómo te llamas, Ñaño? Lance Rowling. L-A-M-Z, Lance Rowling. ¿De qué parte tú eres? Caracas, Venezuela. ¿Y tú que andas cantando en los carros? Sí, en los buses. ¿Y qué tal te va? ¿Si la gente se manifiesta? Sí, gracias a Dios. A ver, la que estaba cantando ahorita, ¿canta? Para escucharla. Esta es una historia... ¿De la vida real? De la vida real. ¿O de la vida falseta? Se llama Mitómanos Discreto. ¿Cómo? Mitómanos Discreto. A ver, ¿y la que estás cantando ahorita? Sí. Ahí va. Dice... Juancito es un jovencito que vive con su abuela. Nacido en Caracas, capital de Venezuela. Está en la universidad y se escucha B novela. Le dicen llegar temprano que la cosa está candela. Usa la ropa ancha y con una Jordan retro. A las 8 a.m. siempre coge el metro. No le gustan las drogas y mucho menos las armas. Tiene amistades cifras y con ellos es muy discreto. Tiene cinco amigos. O sea, son seis compañeros. De los cuales cinco tienen mucho dinero. Uno tiene una BM, el otro porta una Montero. Y uno conduce un Mustang que le heredó su abuelo. Dos amigas rubias. Con carita de modelo. Se bate en un champú y siempre habla mal del quiero. Por vestir barato y no salir pa'l extranjero. Ríe constantemente, dice loco hasta en el suelo. Juancito es su amigo y con ellos comparte a diario. Pero ninguno sabe que Juan vive en el barrio. Que se crió entre trampas, entre drogas y sicarios. Y que sus padres son pobres y nunca fueron millonarios. Se enamoró de la cifrina y de la más perversa. Se besa con Juancito y con otro ella conversa. A Juancito le da vergüenza decir que no tiene un varo. Y que por su vereda solo hay muertes y disparos. Su padre es alcohólico y su madre no trabaja. Y solo su abuela por su bienestar se faja. Si no tienes dinero en la sociedad no encaje. Lo que dice Juancito cuando a la UNI viaja. Todos los meses, todos los días del año. Y por no quedar mal, a su vida le hace daño. Vivir de la mitomanía, vivir del engaño. Hace que la verdad parezca a su moral. Dale un regaño, Sebastián, Moisés, Pedro y Carolina. Juancito y su novia Regina. Amigos de apariencia, mitomanos discretos. Todos aman ser felices, pero amando las mentiras. Regina está embarazada y no sabe si es de Juan. Porque Pedro por la noche a su casa la va a buscar. Carolina la aconseja. Chama, deja de jugar. Que en cualquier momento Juan se puede enterar. Sebastián consume drogas y con puta se desplaza. Su padre es político y mueve grandes masas. Consume drogas porque ellos nunca están en casa. Y por el barrio de Juan a comprar la moña siempre pasa. Carolina ama a Juan, pero él no se da cuenta. Sebastián quiere a Carolina y en decirle nunca intenta. Regina engaña a Juan y con Pedro siempre lo tienta. Y Juan pensando en ella y en cómo pagar la renta. Carolina tiene un niño y es de un profesor. Y eso fue a causa de que las notas se vieran mejor. Moisés tiene vergüenza en decir, tiene temor. Que de su mismo sexo ahora es su gran amor. Ya ñaño, ¿cuál es tu número de teléfono por el que la gente te llame? Vale, no me lo sé, bro. No te sabes, ¿y cómo te pueden ubicar? Por Facebook. ¿Cómo estás? L-A-M-Z Lance Rolling. Ah, ya está, ya es chévere, ñaño. Vale, ñaño. Que Dios te bendiga, gracias, ñaño. Ahí lo vas a ver en el YouTube. Gracias.